Señora Bonita, usted ya sabe que aquí siempre tenemos temas de relevancia, los más importantes en la actualidad. Y déjeme decirle, señora Bonita, que el día de hoy estoy muy contenta porque está con nosotros la presidenta del Claustro de Docentes e Investigadores de la Facultad de Derecho. Así es, y estoy hablando de la maestra María Guadalupe Martínez García. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. De verdad, qué orgullo tenerla. Para nosotros siempre es un placer y el día de hoy nos trae un tema muy interesante, el concubinato. Así es, realmente para mí también agradezco la invitación que siempre nos hacen y dar temas de interés para la sociedad. Y en la actualidad tenemos el acto jurídico del matrimonio, pero en la actualidad los jóvenes este acto jurídico no quieren llevarlo a cabo. Sí, entonces se juntan con la pareja y si se cubren dos años a eso se le llama legalmente concubinato. Ah, o sea, eso como decirlo de unión libre. Perfecto. Ajá, que así no es como conocido entre los jóvenes a lo mejor, pero eso en realidad se llama concubinato. Un concubinato. Tiene que cubrir ciertos requisitos y ese concubinato, pues para que se dé de acuerdo al Código Familiar del Estado de Michoacán, que es el que rige este tipo de acciones, tiene que darse dos años de convivencia. Y esa convivencia, después de haber cumplido estos dos años, causa todos los derechos que causa una familia. Todos los inherentes a una familia, esto es, se tiene derecho a alimentos, se tiene derechos sucesorios y bueno, no se rehúye a esas obligaciones. Sí, entonces yo creo que aquí en la actualidad hay muchas parejas y las señoras no saben que tienen esos derechos, aun cuando no se encuentren con un acto jurídico firmado, cuentan con esos derechos jurídicamente para poder reclamarlos. Esto es, si en el matrimonio no se trabaja y se dedica al hogar, tienen el derecho de poder pedir una pensión alimenticia por el tiempo que no se haya trabajado. En el concubinato también se da. Esto es, si se dedicó al hogar, cuidó los hijos, también si hubiera sido 10 años de concubinato y se hubiera dedicado al hogar y a los hijos, también tiene esos derechos. Y es que uno pensaría que por no estar casadas o no tener ese documento legal, no tenemos esos derechos, pero no es, es completamente erróneo porque aquí como nos dice usted, maestra, ¿tenemos los mismos derechos una vez que ya hemos pasado más de dos años? Viviendo con el cónyuge. Así es. Guau, y por ejemplo, ¿cómo puede perjudicar a la pareja el vivir en concubinato? Bueno, es que también hay unos requisitos para esa parte. Por decir, una persona que esté casada y no se haya divorciado, se vaya a vivir con otra persona, no puede establecerse ese concubinato porque hay un compromiso anterior. Oh, ya entiendo. Para que se dé el concubinato también tienen que los dos estar en disponibilidad de poderse casar algún día, o sea, no tener compromisos de tener un acto jurídico como es el matrimonio. Entonces, realmente esos derechos no se pierden, nada más es que no firman el acto jurídico, pero crea también obligaciones. Guau, increíble. Y es que de verdad este es un tema, yo siento que la mayoría de personas tenemos mucha inquietud por aprender un poquito de esto, pero entonces nosotros como sociedad, ¿qué podemos aprender del concubinato? La parte importante yo creo que es los jóvenes, que es lo que se da mucho en el concubinato, o personas mayores que ya tuvieron su familia. Y que ya no quieren volver a casarse. Y que ya dicen, bueno, pues vamos a vivir juntos en concubinos, y eso también es que lo conozcan las gentes mayores que si cubren ese requisito de los dos años, también tienen derechos sucesorios. Que es algo que deja muy de lado, las personas creen que no tienen ese derecho, si lo tienen cubriendo el requisito, tienen los mismos derechos alimentación y derechos sucesorios. Entonces, el concubinato se dio esa acción para proteger precisamente los derechos de la mujer, porque decían, bueno, pues nos vamos a vivir en unión libre, y pues si no nos casamos, no, no pasa, no. Si están viviendo en concubinato más de dos años, ya no es unión libre, esto no existe en nuestro código familiar. Se dice nada más, es concubinato. Y por ejemplo, ¿esto también aplica para el hombre? Sí, para los dos. Los derechos, acuérdense que son derechos iguales. Wow, increíble, y es que de verdad esto lo hemos visto mucho en las parejas jóvenes, ahorita ya no quieren compromisos, ahorita ya no quieren firmar un papel, ya no quieren casarse. Entonces, ¿usted qué le recomendaría a los jóvenes que prefieren ellos vivir en concubinato? Bueno, decirles a los jóvenes que si hacen el acto jurídico del matrimonio, pues entran en una sociedad con los valores morales y demás, pero de todos modos en concubinato van a tener las obligaciones inherentes. Si hay hijos, pues igual la pensión alimenticia, si la mujer se dedica al hogar, igual también los derechos alimenticios por los años que hayan ellos convivido. Y también, bueno, una de las formas por las cuales se puede extinguir el concubinato es por la muerte de alguno de los concubinatos, o porque se separaron. Ajá, tal cual también como en el matrimonio. Wow, increíble, maestra, ¿dónde la podemos buscar en redes sociales? Tenemos el Facebook del Clauso de Investigadores de la Facultad de Derecho, así, Clauso de Investigadores de la Facultad de Derecho, y ahí, bueno, estamos subiendo constantemente temas de interés para la sociedad. Wow, increíble, de verdad nos orgullece que usted esté aquí con nosotros siempre, tratando de abrirnos los ojos ante estos temas que están ahorita en actualidad. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué les parece que nos vamos a un corte comercial? Pero no se despegue porque seguimos con más aquí en Giromichaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!